La primera imagen de la Virgen María que llegó a América fue una imagen de Nuestra Señora de la Merced. Conviene explicar la historia de esta vocación tan querida por el pueblo de Dios. Para ello, tenemos que irnos al siglo XIII. ¿Y qué pasaba en el siglo XIII? Pasaba lo siguiente, algo muy doloroso. Los musulmanes capturaban a los cristianos, los volvían esclavos. Y para liberarlos pedían dinero. Muchos cristianos morían esclavos de los musulmanes. Y la Virgen Santísima va a intervenir, porque ella es madre. Y una madre interviene cuando sus hijos están sufriendo. Y en la noche del 1 al 2 de agosto de 1218, la Virgen se aparece a San Pedro Nolasco. Y le pide que funde una orden religiosa para rescatar a los cristianos. Y entonces aparece la orden de la Merced, los mercedarios. El carisma de los mercedarios será buscar la liberación de los cristianos que estaban esclavizados por los musulmanes. Y ellos mismos se entregaban, canjeándose por sus hermanos. San Pedro Nolasco, solito, rescató a 890 cristianos. Muchos mercedarios murieron, mártires. Y así empezó la vocación a Nuestra Señora de la Merced. ¿Y qué significa merced? ¿Alguien sabe? Misericordia, favor. Por eso también a Nuestra Señora de la Merced se le llama María de la Misericordia. ¿Y qué le podemos pedir hoy a la Virgen? ¿Qué favor le podemos pedir hoy a Nuestra Madre? Yo les invito a pedirle hoy a la Virgen dos favores, dos mercedes. El primer favor que le vamos a pedir a la Virgen es que nos ayude a usar bien nuestra libertad. Queridos hermanos, ¿qué es lo que nos esclaviza? El pecado. Dice San Pablo en Gálatas 5.1 Para ser libres nos ha liberado Cristo. Si queremos ser libres, hay que vivir en Cristo Jesús. Eso es lo que hoy le vamos a pedir en primer lugar a Nuestra Madre. Que nos haga el favor de vivir en Cristo Jesús. Que no tengamos ninguna esclavitud, ninguna adicción. Queridos hermanos, el pecado es lo que esclaviza. Y Jesús nos ha hecho libres, dando su vida por nosotros. Hoy hemos escuchado en el Evangelio como Jesús anuncia que va a ser entregado. Jesús se entrega, va a la cruz y resucita para que nosotros seamos de verdad libres. Entonces, hemos costado la sangre de Cristo. No pisoteemos la sangre de Cristo viviendo en pecado. Hay que ejercer bien nuestra libertad. Hoy en la primera lectura, un pasaje de la Eclesiastes, se nos habla de los jóvenes. ¿Qué nos ha dicho la primera lectura? Nos habla de los años locos de la juventud. ¿Cuántos jóvenes hacen de la libertad libertinaje? Y hoy hemos escuchado en la primera lectura, como se nos dice, joven, acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador en los años de tu juventud. No hagas lo que te da la gana. Eso no es libertad. Eso es libertinaje. La libertad no consiste en hacer lo que me da la gana. La libertad consiste en hacer el bien. Porque me da la gana. Que es muy diferente. La libertad tiene que ver con el bien, no con el mal. Hoy le pedimos a Nuestra Señora de la Merced que nos ayude a ejercer bien nuestra libertad. Que no convirtamos la libertad en libertinaje, que es lo que estamos viendo hoy. Todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Nosotros, repito, estoy seguro, queremos hacer el bien, cumplir los diez mandamientos porque nos da la gana. Y el segundo favor que le pedimos hoy a Nuestra Madre es que ella nos conceda la fuerza para ayudar a tantas personas que están esclavizadas por el pecado. Porque, queridos hermanos, no se trata solamente de salvar mi alma. Hay que preocuparnos de la salvación de los demás. Y esto es muy importante. No se trata solamente de decir Dios y yo. Un momentito. Dios, tu prójimo. Y tú. Y tu prójimo es el que está a tu lado. Preocúpate de la salvación de los que viven contigo. Quizás muchos de los que viven contigo están esclavizados por el pecado. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Te estás preocupando de la salvación de los tuyos? Tienes una gran aliada para llevar a tus familiares que están esclavizados por el pecado. ¿Quién es esa aliada? Nuestra Señora de la Merced. La Virgen rompe cadenas porque ella nunca viene sola. Siempre viene con Jesús, nuestro Señor. Y como les he dicho, para ser libres, nos ha liberado Cristo. Hoy le pedimos a la Virgen Santísima que nos conceda esos dos favores. Esas dos mercedes. Ejercer bien nuestra libertad y ayudar a los demás a que salgan de la esclavitud del pecado. Que así sea.